Hola, mi nombre es Paulina García y actualmente curso cuarto de preparatoria en el plantel y lo más verde es en México. Hoy yo vengo a hablarles sobre iDVD. iDVD es una aplicación de web multimedia de la compañía informática de Apple. Su sistema operativo es simplemente Mac. Y bueno, mediante este tutorial lo que yo espero es que ustedes aprendan a crear el menú de un DVD para que así puedan pasar todo lo que son fotografías y lo puedan quemar fácilmente. Pero bueno, vamos a empezar. Dentro de nuestras aplicaciones arranquemos el programa de iDVD. Como verán, es un disco azul. Ya que abramos el programa nos va a desplegar diferentes opciones. Nosotros crearemos crear proyecto nuevo. Lo primero que haremos será nombrarlo. Yo haré un proyecto sobre los eventos escolares de mi escuela. Y bueno, empecemos. Como habrán visto, ya nos pidieron dónde queríamos guardar nuestro proyecto. Bueno, cuando iniciemos el programa nos va a aparecer una pantalla principal y al costado nos va a aparecer todo lo que son los temas. El programa es el concepto de temas para permitir facilizar la creación de menús interactivos. Los temas contienen zonas de arrastrado de películas o también fotografías que se animan automáticamente en caso necesario. Eso lo tendríamos que configurar nosotros mismos. Bueno, hay diferentes temas dependiendo de la versión que nosotros tengamos. Hay temas viejos que tenemos la necesidad de descargar, pero hay otros que ya tienen el software que tenemos. Bueno, hay la verdad gran variedad dependiendo de lo que nosotros queriéramos crear como DVD. Y bueno, en cada uno de los temas hay algo que se llama zonas de arrastre. Ahí ustedes podrán arrastrar todo lo que sean fotos o también videos. Les recomiendo que tengan abierto simultáneamente lo que es iMovie para más facilidad del arrastre de fotografías. Como verán, yo ya tengo un título, novatadas de años pasados y también tengo una foto que arrastrar. Muy bien, aclaración, hasta este momento no tenemos ningún video subido. Si nosotros quisiéramos ver algún video subido, nos tendríamos que colocar a la izquierda en la pestaña y ponerle añadir película. Solo así nos aparecería en nuestro mapa del video que ya tenemos algo. Por ahora no tenemos nada. Bueno, como verán, regresamos a nuestra página principal. Este será el menú principal cuando nosotros prendamos el DVD y lo arranquemos. Bueno, en iDVD todo lo que podemos agregar, sea tanto películas, DVD, videos, fotografías, galerías de nuestra iPhoto, podemos hacerlo. Podemos editar todo lo que son títulos, podemos añadir submenús. Como verán, yo ahorita añadí una pista a nuestra página, a nuestro inicio del DVD. Así que cuando se inicie la película va a aparecer esta pista. Y bueno, ese es el primer paso de la configuración de la página inicial. Ahora bien, si queremos que en nuestra página inicial salga todo lo que queremos desplegar en nuestro video, bueno, pues simplemente lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Yo en este caso quiero añadir una base de diapositivas. Mi DVD va a constar de imágenes, eventos fotográficos. Y bueno, lo único que hago es en la pestaña de abajo, añadir pase de diapositivas. Ahí nos va a mandar a una pestaña directa de nuestros eventos de iPhoto. Ahí lo único que debemos hacer es trasladar ese evento a nuestra pantalla principal y se añadirá automáticamente. Nosotros ahí podemos configurar varias cosas. Por ejemplo, si queremos poner una pista, podemos hacerlo. Y podemos hacer que el pase de diapositivas entre fotografía y fotografía sea de difusión, de gota de agua, como queramos. Podemos también calcular qué tanto tiempo queremos que una fotografía dure durante el pase de diapositivas o que vaya de acuerdo a la pista. Estas son las configuraciones que podemos hacer. Podemos poner cualquier pista. Y bueno, la verdad es que es muy fácil crear el pase de diapositivas. Y lo importante es que recuerden poner la pista al inicio de las fotografías para que se reproduzca. A menos que quisieran poner una pista a partir de una específica fotografía, pueden hacerlo. Pero yo recomiendo que lo hagan al inicio. Ya que nosotros tengamos eso, si ponemos el botón de abajo de Play, va a ser una previsualización de nuestro video. Entonces nos va a aparecer nuestro monitor de DVD, donde podemos poner play o pausa. En este caso, si queremos ver cómo sería el DVD hasta ahora, simplemente le podemos poner play. Si queremos regresar a la página inicial, le podemos poner time. Si quisiéramos salir de configurar y ver la previsualización, simplemente con poner exit, regresamos a nuestra zona de edición. Regresando a nuestra pantalla inicial, si nosotros quisiéramos poner un video en nuestro menú, haríamos exactamente lo mismo. En nuestra pestaña de abajo a la izquierda, añadir video, lo haríamos. Obviamente el video que yo he puesto no tiene nada que ver con eventos escolares, es por eso que con un clic derecho simplemente podemos borrar cualquier cosa. Y bueno, como quiero poner otro pase de diapositivas que se despliegue desde mi menú principal, lo que haré será hacer el mismo principio que hicimos con el anterior pase de diapositivas. Seleccionamos nuestro menú de iPhoto, el evento que queramos, ajustamos pista en la duración de cada fotografía, si queremos una difusión entre foto y foto, y así simplemente quedará. Bueno, como verán, yo aquí en la pantalla tengo desplegado otro evento. Lo que hice fue que añadí un submenú a mi mapa. Como verán, este es el mapa de mi DVD. Y bueno, lo que yo hice en la pantalla principal fue que al costado abajo izquierdo yo le puse añadir submenú. Añadir submenú y yo voy a poner otros dos pases de diapositivas, pero de otros temas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con las novatadas. Uno de ellos era una fiesta celebrada por la generación de sexto de Beerbomb y otra será nuestra cena de navidad de mi generación de cuarta preparatoria. Lo que podemos hacer es que con los botones que se encuentran a nuestro costado derecho desplegados por el botón de botones abajo y simplemente así podemos como ponerle un toque, digamos, que se vea más especial como la imagen premeditada de lo que va a ser nuestro pase de diapositivas. Podemos ponerle cualquiera de los botones que queramos, dependiendo pues el tamaño también de lo que veamos. Y bueno, así es como quedó. Ahora yo me encuentro en mi mapa inicial de mi video. Ahí es donde puedo ver cómo está desarrollado a partir de dónde parte mi video y aparece en forma de un mapa conceptual. Y bueno, la pregunta es ahora, ¿cómo pasar mi proyecto a un DVD? Es muy fácil. En el costado de abajo de nuestra pantalla principal va a aparecer un icono de play. Y nuestro icono de play nos va a pedir, bueno, esa va a ser la previsualización de cómo sería nuestro video entero desde la pantalla de inicio. Eso ya lo habíamos visto. Es solamente para revisar que quede como nosotros quisiéramos. Y bueno, lo último que tenemos que hacer es pasar el video a un DVD. Esto lo podemos hacer por medio de ese icono abajo, al lado de play, donde si nosotros le picamos nos va a pedir que insertemos un DVD para que se pueda pasar el proyecto. Yo obviamente como no tengo un DVD, pues no se va a ver el proceso. Pero simplemente basta con meter el DVD en nuestra máquina para que se pase el video automáticamente y cuando termine el proceso va a decir que ha terminado de configurarse nuestro DVD y el proyecto estará listo. En esta ventana que yo acabo de abrir, pues ya es una configuración un poco más detallada de nuestra página inicial, si es que se necesita. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido el video, que haya sido útil y el conocimiento de este software multimedia. Y pues muchas gracias por su atención.